Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Raya and the Last Dragon La nueva película animada de Disney es una historia fantástica de escala épica que cuenta la historia de Kamandra, una tierra que una vez fue próspera pero en el presente se encuentra al borde de caer en las manos de los Drun unos espíritus malignos que absorben la vida de las personas que tocan y los convierten en piedra o sea, una combinación entre Medusa y los Dementores aquí entra Raya, una mejor versión de Rey Skywalker quien tiene como misión buscar a Sisu, el último de los dragones y recuperar los fragmentos del orbe mágico para poder enfrentarse al inminente ataque de los Drun lo primero que destaca este filme es su estética lugares como Indonesia, India, Tailandia, Malasia, etc se ve hermosa, me hace pensar en mi viaje a Tailandia también me hace pensar en películas como Aladdin y en Prince of Persia seguimos con que la animación es de Disney obviamente esta animación de alto nivel quizás no es tan impactante como la animación de películas como Frozen o How to Train Your Dragon, especialmente las dos pero el nivel de animación es de lo mejor que va a haber tercero, la acción en esta película está en la madre yo creo que la última película que yo vi con acción a este nivel o sea, cuerpo a cuerpo quizás Kubo tuvo un poco de ese tipo de acción el personaje de Aquafina, el de The Last Dragon Sisu es Aquafina, es básicamente una versión animada de Aquafina y cuando está en su versión humana es Aquafina hay tomas en esta película que me recordaron filmes como Star Wars especialmente Phantom Menace, Episodio 1 hay referencia a Indiana Jones estoy casi seguro que también hay referencia a The Lord of the Rings porque este filme se siente así, épico esta fantasía épica que yo nunca había visto una película de Disney hacer pues Ryan de The Last Dragon trae ese elemento de que se crea esta comunidad una de mis quejas es que esta película pudo ser más larga a diferencia de otros filmes que se sienten que pudieron ser más cortos fácilmente pudo durar 15, 20 minutos más obviamente yo siempre voy a preferir que un filme sea lo más conciso posible en traer su historia si no necesita estirarla así que entiendo esa parte pero quizás uno que otro momento más de personaje un poquito más de desarrollo hubiera elevado aún más lo que de por sí es un excelente filme pero su duración de 107 minutos no es una que afecte para nada el transcurso de la historia y simplemente en el parte egoísta que quería estar un ratito más dentro de este mundo quizás que llegara a las 2 horas es que Kamandra es tan cool este mundo es tan cool hace tiempo yo no sentía algo así o sea, un mundo de fantasía como la Tierra Media o sea, lograron crear una ambientación y un mundo icónico con muchos lugares que para nada me hubiera molestado que durara más esta película o que fuera dividida en dos partes obviamente eso no iba a pasar ok, Raya está en Disney Plus y está en cine yo no les voy a decir a ustedes en cuál la tienen que ir a ver porque cada cual, ¿verdad? toma esa decisión pero pagar 30 dólares por verla si solamente eres tú y otra persona más está fuerte si es un corillo vale la pena o sea, no hay problema sin embargo, yo la vi en cine en la primera tanda y solamente me salieron 15 dólares los boletos de Omar y mío así que creo que la vi en la mejor experiencia posible en una sala CXC excelente sonido excelente experiencia el corto que está al frente me encantó o sea Disney sabe cómo manipular tu sentimiento incluso antes de que empiece la película el cortometraje está bellísimo si me preguntan para mí la mejor forma de ver Raya and the Last Dragon es en el cine es una película que merece ser vista en la mejor calidad posible la mejor pantalla posible con el mejor sonido posible y eso es el cine y quizás lo más importante de lo único que no ha hablado de Raya and the Last Dragon es el mensaje el mensaje de unidad el mensaje de que a veces uno tiene que dar el primer paso para que las cosas pasen el mensaje de que a veces uno tiene que dar un salto de fe esto me recuerda a Man of Steel es hermosa tanto en su animación como en su ejecución como en el folclore que trae como en el mundo fantástico que presenta sus voces sus personajes su todo y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Raya and the Last Dragon una A pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima